¿Cuáles son las situaciones de la pelota? Pero sirvió para ganar. Sabiendo que Colegiales hoy había ganado, era por ahí imperioso que ustedes ganaran para mantener la diferencia. ¿Eso por ahí les metió un poquito de presión? Y sí, sin duda que achicaba la diferencia, pero bueno, más allá de lo que ocurrió en esa cancha, teníamos que venir acá a hacer nuestro juego. Y bueno, de hecho creo que salió, mantuvimos la diferencia, así que hay que seguir de la misma manera. Por ahí cuando no se juega bien los 90 minutos, lo hablábamos antes con el técnico, pero ¿se sabe por ahí o por lo menos ustedes tienen la sensación de que en algún momento el gol va a llegar? Y sí, no hay que desesperarse. Si bien todos los partidos son duros, pero siempre hay que confiar en la virtud de este equipo, que se sabe qué situaciones de goles por partido genera. Hay que estar tranquilos a la hora de generarlas para concretar. Me imagino haberle convertido a tu ex equipo, obviamente que lo festejaste por lo que significa con Brown, estar punteros, sacar una diferencia, pero parece mentira, ¿no? Siempre la ley del ex. Y sí, parece una ley que parece una pavada, pero en mi caso ocurre. Pero bueno, hoy día defiendo los jugadores de Brom, me debo esta camiseta, así que feliz por el gol. Gracias, Martín. Gracias, Martín.